María del Carmen Tejeda Rodríguez, directora de concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra, afirmó que continúa la veda para la entrega de concesiones a taxistas, la cual entró en vigor en agosto del año pasado. El incremento de las concesiones que han sido otorgadas nos han sido generadas a través de un estudio de factibilidad, que eso nos facilita a nosotros poder ubicar la necesidad realmente en cada localidad. Por ejemplo, lo que es en Oaxaca de Juárez, estamos hablando que hay concesiones que se han ido otorgando a través de los años. Actualmente, para poder decir, bueno, va a haber nuevas concesiones, estamos en veda ahorita, es una realidad. La veda termina el próximo año, entonces, por lo tanto, no se puede hablar de incremento de nuevas concesiones. La veda fue publicada el 12 de agosto del año pasado, entonces, ahorita no podríamos dar nuevas concesiones. Y en el futuro, ¿qué pasaría? Tendría que haber un estudio de factibilidad, como lo marca la normatividad, para poder otorgar nuevas concesiones. Carmen Tejeda indicó que en todo el estado de Oaxaca se cuentan con 3.222 concesiones. Sin embargo, indicó que actualmente no cuentan con la información de los sitios registrados en el estado. Los sitios registrados como tal, tenemos una situación ahí, estamos tratando de actualizar el padrón. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Secretaría de Vialidad y Transporte, tendría bastante rezago. Entonces, estamos hablando que lo que se cuenta en archivo o la documentación que existe, se está actualizando. ¿Por qué? Porque hay sitios que se van integrando, se están desintegrando, tienen alguna situación. Y esto todo es regulado en la dirección de la operación de control y transporte. Finalmente, hizo un exhorto a la ciudadanía a tomar precauciones cuando se haga uso de un servicio de taxi. La seguridad de los taxis radica principalmente en que tienes que circular, bueno, cuando vas a tomar un taxi, siempre ver que tenga placas, que tenga un número económico, que tenga un sitio visible, que por lo regular los taxis lo cargan en las puertas, para que puedas decir, ah, bueno, es un carro que cuenta con una póliza vigente. Más que nada, eso permite la seguridad en caso de algún accidente o alguna situación dentro del viaje. Este, y eso le diríamos que es un taxi seguro, ¿no? Además, que el hecho de que porten las placas deberá de traer siempre una tarjeta de circulación vigente. En este año estamos atravesando lo que es el reemplacamiento. Por lo tanto, actualmente dejarán de existir los vehículos con placas tricolores y deberán ser con placas ya las nuevas que están autorizadas para el servicio público. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.